Mira Zona Cero Muy buenas noches Hombre, si vienes vestido de Torralba Ahí, ahí, de doctor Torralba Son los amíriculos Bueno, y aquí tengo a Ezequiel Nada más y nada menos ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches Bien, pues volando, fíjate como siempre, como Ezequiel Tiene la cara un poco rara, ¿eh? Por la descripción, Ezequiel Es una historia muy curiosa del siglo XVI español, ¿no? No curiosa, es increíble Realmente ¿Nadie creyó al doctor Torralba? Bueno, la verdad es que depende Porque hay dos versiones Bueno, ya hablaremos luego un poco de lo que le pasa a Torralba Pero digamos que hay dos formas de creerle Si se le creía cuando le decía de manera normal O si se le creía cuando le trituraban en el potro Que también es otra versión Entonces, cuando cambió Hubo ligeros matices en sus opiniones Antes y después de crujirle huesos A los que se le decía, ¿confesáis? Efectivamente Bueno, que sí confesó Ya veréis luego lo que dijo Bueno, vamos a ver quién es este doctor Torralba, Jesús Pues la verdad que es un personaje singular Y es cierto que si no hubiera sido por estas compañías Estas amistades tan sobrenaturales Pues no estaríamos hablando de él, ¿no? Porque era un buen médico Eso nadie lo discute Incluso se habla de que si era licenciado Y realmente no Era más que licenciado Y tuvo tanta importancia Por esta compañía tan extraña Por este cequiel Esta especie de duende Que no era un duende familiar exactamente Una especie de consejero Pero que la ayudó Y que fue determinante en su vida Y su protagonismo En el caso del doctor Torralba Fue tanto Que se le menciona en la segunda parte del Quijote Cuando Cervantes hace una alusión directa Al licenciado Él le llama al licenciado Torralba Cuando dice el Quijote a Sancho Más o menos estas frases Acuérdate del verdadero cuento del licenciado Torralba A quien llevaron los diablos en volandas por el aire Caballero en una caña Cerrando los ojos Y en doce horas Llegó a Roma Y se ateó en Torre de Nona Básicamente lo que está describiendo Es uno de los hechos más extraños Más impresionantes Y hasta se puede decir que documentados históricamente Y es que en poco tiempo Este hombre con la ayuda de Fiquiel Y con una caña Es decir, la caña sería como una especie Del precursor de Iberia La línea aérea Porque viaja en un tiempo récord hasta Roma Y se entera de algo que estaba aconteciendo En aquel momento Algo que estaba aconteciendo Porque se lo estaba informando Su duende particular Fiquiel Y es el sitio de Roma El famoso sitio de Roma Del 6 de mayo de 1527 Cuando las tropas de Carlos V Entran y saquean todo aquello Incluso ha desencarcelado el Papa En el castillo de San Ángelo Pues no se le ocurre Mejor cosa a este hombre Cuando regresa Además regresa también En un tiempo récord hasta Valladolid Y no se le ocurre otra cosa que contarlo Es decir, al final Por bocazas El doctor Torralba Pues deja entrever sus secretillos No solo lo que servía Para curar a sus pacientes Que también estaba aconsejado Por Fiquiel Para saber qué tipo de recetas Eran las más adecuadas Sino que cuenta Lo que una semana más tarde Llega a Valladolid Y llega al resto de España Que es este saco de Roma Y donde hasta el más mínimo detalle Él lo cuenta Y claro, cuando lo cuenta Y no había otro procedimiento natural Sino más bien sobrenatural Para que se enterara Es cuando empiezan a salir Fíjate El señor presidente En la corte de Fernando del Católico Había estudiado en Italia Era un hombre De una cultura impresionante Pero tenía su prestigio Sí, conocía filosofía Teología Medicina Y había sido en Italia El protegido El obispo de Volterra Había trabajado Como médico especialista En varias de las cortes De los grandes nobles En la nación de Italia Y a mí su prestigio fue lo que me permitió a la Vuestra España servir al entonces rey de Nápoles, que también era el rey de Aragón y también el rey de España. O sea que no era un iluminado. No, 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 en absoluto. Él fue residente de la corte de Fernando Católico y era un hombre de una cultura de estas renacentistas espectaculares. Lo que pasa es que hay dos cuestiones sobre él que es importante señalar. Bueno, luego, tú ya mencionaste que él, con lo cual ya sabemos por qué ha sido famoso. Él era ya muy famoso, en el sentido de que era una persona, digamos, respetada y conocida. O sea, los médicos residentes de la corte eran muy pocos, eran más de media docena, y los que estaban en calciacidad o en condiciones de actuar ante el rey, es que eran tres. Sí, porque el rey católico no se dejaba en manos de cualquiera. Entonces, la verdad es que él era un hombre conocido e importante, pero había algo más. Tenía un elemental, tenía un don, tenía Ezequiel. Esto ahora puede parecer un verdadero disparate, pero el renacimiento era bastante común. ¿Ezequiel era visible? Ezequiel era visible en ocasiones, sí, podía transformarse. De hecho, él le describe, la descripción de Ezequiel, por cierto, es francamente extraña, porque Ezequiel no corresponde aparentemente al típico físico español, era muy rubio, muy blanco de piel, casi albino, y muy alto, muy delgado, muy etéreo. Sin embargo, tenía forma física, es decir, él cuando actuaba, era una persona, es decir, Ezequiel actuaba como un joven agraciado, se decía en las crónicas, de manera que era fácilmente percibible como un viajero extranjero, más o menos raro, de aspecto, pero bueno, pero al fin y al cabo vestido a la moda de la época. De hecho, se describió vestido a la moda de la época, con el otro es un detalle gracioso. El doctor Torralba viajaba por ahí, y de repente se le veía en compañía de un pimpollo. Sí, lo que pasa es que este pimpollo, este Ezequiel, se cambia también de forma, porque en algunas descripciones, es cierto lo que acaba de decir Carlos, que se veía como una especie de cebo, muy galante, muy bien vestido, pero a veces se le describe con forma de hombre anciano, de largas barbas, de cabello blanco, que estaba ataviado con una especie de túnica, de seda roja, y una sobrevestidura negra. O sea, el rojo y el negro eran sus colores favoritos. Por lo tanto, las descripciones cambian hasta tal punto que se hace, a veces irreconocible, porque no se sabe muy bien si realmente ese era siempre Ezequiel, o eran distintos personajes que obedecían al nombre de Ezequiel. Lo cual, el misterio es aún mayor. No estamos hablando de un elemental invisible que solo veía el doctor Torralba, sino que le veían bastantes personas. De hecho, él lo hereda, por decirlo así, de un fraile dominico. Porque claro, es una de las características que tiene este ser tan extraordinario Ezequiel, y es que él no puede ser vendido, él no puede ser entregado, sino tiene que ser donado. Y efectivamente, ha sido acepta en el año 1507, por este fraile dominico llamado Fray Pedro. Y claro, a partir de ese momento, pues él empieza a tener una fama tremenda. Está hablando de 1507, hace 20 años. Y es que Ezequiel realmente, lo que era básicamente lo que ya nomaríamos un analista político, pero con visión de futuro, por eso su especialidad, porque los dones tienen especialidades, pero su especialidad era la adivinación de futuros políticos. De hecho, él no solamente le permite ver el saco de Roma, sino también el desastre del Arcail, ves un montón de incidentes que van causando sensación. Claro, esto... Bueno, ya se llama la conquina el nombramiento del cardenal Cisneros como gobernador de España, es decir, cuando se convierte en regente tras la muerte de Fernando el Católico. Bueno, pues este tipo de cosas son las que le hacen ganar fama, hasta el punto que incluso el propio cardenal Cisneros se cuenta, y esto lo cuenta Menéndez Pelagio, que es donde más datos tenemos en la historia de los heterodoxos españoles, Menéndez Pelagio cuenta que el cardenal Cisneros también se interesa, hasta el punto que quiere también el adquirirle. Y es el propio Sergio en el que dice que no, que con el cardenal Cisneros no quiere saber nada, ni quiere estar con el suerto o ralba, porque él de alguna forma elige y decide con quién está. Entonces, prácticamente se dedica a aconsejarle en todo tipo de cosas, en lo que va a ocurrir en el futuro, en sus tratamientos médicos, y la única condición que pone es que no se le puede tocar, nadie le puede tocar. Es un curioso... ¿Nada más? ¿No pide nada más a cambio? Nada más. O sea, él hablaba latín, italiano, tenía una gran cultura, él era una especie de Saint Germain, pero como mucho más sobrenatural todavía, pero no permitía que nadie le tocara, ni que le saludara. Era bastante curioso porque, de alguna forma, está revelando parte de esa naturaleza donde, cuando cae en desgracia el doctor Torralba, él también desaparece y no se vuelve a saber más de él. Se le parece que hay una gran ventaja. Fíjate, es decir, cuando la... Bueno, el problema es que hay un determinado momento, a partir de, principalmente, de Sacó Roma, que la Inquisición, bueno, pues detiene al doctor Torralba, le detiene acusado, bajo una cuestión muy curiosa. Es decir, le acusan porque dicen que los espíritus... Ellos reconocen que se puede hacer un espíritu perfectamente, como dicen que puede tener la gripe. Es decir, eso no es un problema. El problema es que no reconocen que un espíritu puede ser benéfico. Siempre puede ser invocado, y si es invocado, es maligno. Entonces, bueno, pues cogen a Torralba, le meten en el potro, y a la decimoquinta vuelta dijo que se quiere a malvado, inmundo, repugnante y asqueroso. Vamos a recapitular. Tenemos un supuesto duende de morfología cambiante, especializado en vaticinar acontecimientos políticos de su tiempo, entre 1507 y 1527. La cosa llega a tal punto que incluso es capaz de decirle a su amo, a cien de comillas, como es el saqueo de Roma, con todo detalle. Y a partir de ahí, el doctor Torralba es como que entra en desgracia, ¿no? Como que eso ya no está bien visto. Claro, lo que pasa es que mantenía buenos apoyos en la corte, y como luego veremos, él consiguió salir adelante, porque, aunque Torralba, aunque es cierto que Ezequiel desaparece, llegó a ser, bueno, es decir, como de posesión, llegó a estar invocado por el propio Torralba en la cárcel, cuando estaba siendo sometido a juicio con un acta, es decir, con un secretario que levantaba acta de los hechos, y se le apareció y habló por boca de Torralba. Hasta tal punto que encima convenció a los inquisidores. Lo cierto es que Torralba fue al potro de torturas, y tuvo que admitir que había una especie de demonio a su lado, y este demonio incluso llega a tomar posesión de su cuerpo. Claro, pero él admite una cosa importante que eso le salva, porque el que lleva al final está tres años, no mucho más, en las cárceles inquisitoriales. El juicio se celebra un año después, es decir, en el año 1528, después de que ocurra donde saque de Roma y cuando él empieza a contar tantas cosas. Por eso digo que él se pasa de listo porque no tenía que haber contado tantos detalles. Entonces, una vez que la Inquisición empieza a tomar cartas en el asunto, una de las cosas que tiene como más interés en dilucidar la Inquisición es si realmente estamos hablando de un espíritu maligno. Y Torralba siempre se encarga de decir que no, que es un espíritu bueno, un espíritu positivo, y de hecho que él no ha hecho ningún pacto con el diablo, que él no ha vendido su alma. Y eso lo deja bien claro. Y eso, a la postre, es un poco lo que le salva, que estar mucho más tiempo, y bueno, incluso de haber muerto ejecutado, porque entonces comprenden y les convence que estamos hablando de un espíritu benefactor, extraño, evidentemente, no parecía de este mundo, pero que en el fondo no hubo una contrapartida por parte de los dos Torralba, no era un pacto mefistofélico, no había una venta de alma. Entonces, como eso lo demuestra, como se demuestra que todos los actos que había originado Ezequiel eran siempre de carácter positivo, que no había ninguna conspiración, ningún maleficio, ningún mal de ojo a nadie, bueno, pues eso, en definitiva, con vuelta y vuelta de tuerca dentro de lo que era la tortura del potrón, pues le salva. Y de alguna forma se convierte después Ezequiel en un ser invisible, pero que habla un poco por la boca de Torralba, es como si Torralba ahí sí ejerce de médium, ahí sí ejerce casi en una sesión espiritista, pero a Ezequiel ya no se le vuelve a ver más, es como si le dejara a su propia suerte. Bueno, este caso a mí me hace recordar el famosísimo caso de Catequín. Sí, tiene un aire. Un aire, ¿verdad? Un ectoplasma. Sí, sobre todo también por el abandono repentino, si de repente en 1531 Ezequiel desaparece y desaparece para siempre, no se vuelve a saber nada. Estamos hablando de una forma humana creada por un médium, ¿no? Exacto, exacto. Es algo extrañísimo. Sobre todo, el problema es que sabéis que la Inquisición era extremadamente metódica y que España era un país básicamente de funcionarios que apuntaban todo. Por eso una de las grandes ventajas de la conquista de América es que las crónicas recogen todo. Por ejemplo, había algún legado, o sea, un enviado del rey o de la corona que apuntaba absolutamente hasta el último detalle. La torna cortés que era. Claro, es decir, todos llevaban a alguien que apuntaba todo, que llevaba las cuentas, que apuntaba, que hacía actas notariales, que dejaba testimonios, que leía las cartas, y luego, por supuesto, y luego, a los pleitos, todo. Entonces, al estar todo escrito, lo fantástico de la historia de Ezequiel es que está todo recogido. Es decir, que todos los... No solamente lo que van recogiendo las actas de los pedidos inquisitoriales contra el doctor Torralba, sino también todos los incidentes, las memorias, todo lo que se habla acerca del extrañísimo duende, bueno, del elemental familiar que estaba en posesión del doctor y que había heredado de un premio dominico. Pero vamos a ver, sorprendente. Vosotros, que habéis hecho uno de los mejores trabajos que se han publicado en este país con duendes, os pregunto ya directamente, ¿era duende? Vamos a ver, mira, mi impresión personal, o sea, una vez que... Yo creo que me he leído todo lo que hay alrededor de Ezequiel y del doctor Torralba, porque además lo he mencionado también en algún que otro libro, entre ellos también el que escribí con Carlos, el de duendes. Claro, ahí lo he mencionado porque tiene características tuendiles, pero sin embargo, no es un duende en el sentido estricto de la palabra. O sea, un ser que se deja ver por las cortes, tanto de Valladolid como la de Madrid, que es codiciado por los distintos cardenales, que es entregado de una forma generosa de uno a otro, va pasando de mano en mano, pero es cuando no se compre. Es que el problema es que se ve. Ahí está, entonces, pero no se toca. Claro, claro. Tengo que utilizar una teoría que ya tengo, y Ménet Empelario no lo utiliza y yo en los libros creído no lo mencionan, pero es mi impresión personal, que es lo de los tulpas y letanos, que eso además lo menciona en algún libro Alessandra de Disney, como sabes, es una de las tibetólogas más importantes. Bueno, pues ella menciona algo que ella vio y es la capacidad que tenían algunos lamas tibetanos de crear un ser tulpa. Hay un detalle muy interesante. A Fikir se le pregunta en una ocasión de dónde viene y él dice que del norte de la India. Lo cual es un detalle interesante. Y entonces, si realmente fuera así, podría ser así. Pero estos los tulpas no tienen entre sus dones precisamente el de la evidencia. No, pero claro, en este caso estamos hablando de una variante, pero sí tiene la posibilidad de que sea visible, cosa que un duende normalmente no es visible, es algo en algunas circunstancias de ser muy concretas y siempre pues haciendo sus trastadas. Es decir, no como un consejero sabio en el caso de Ezequiel que le va avientando en todas las casas y además sirve de teletransporte para que, no solo a Roma, sino que se sabe que también estuvo en Turquía y en otros lugares el doctor Toralba. O sea, que le trasladaba de una forma muy rápida, no como una teletransportación al uso, ¿no? Pero bueno, sí, con unas pocas horas de diferencia, cosa que a través de la carretera y de los medios de transporte habituales hubiera sido imposible. Si, en vez de decir Scotty teletransporta y decía Ezequiel. Entonces es un poco mi interpretación. Es decir, este de alguna forma solo empieza a ser conocido a partir del año 1507 cuando le he cedido por Fray Pedro, ¿no? Pero anteriormente Fray Pedro, él comenta que antes se le dio otra persona que no revela la identidad. Es decir, como si fuera pasando de mano en mano y a saber lo que pasó después del año 1531 cuando ya deja al doctor Toralba. Porque a partir de ahí se pierde la pista. Posiblemente se transforma en otro ser. Pero claro, fíjate que curioso que en el siglo XVI hay otro personaje histórico que es Johannes de Bargota. Esta localidad navarra es un personaje real que él asegura haber estado también en Roma. Fíjate que siempre Roma es como el destino favorito de esta pre-iberia, de esta compañía aérea. Y utiliza también unos duendecillos. Pero ya son duendecillos al uso. Es decir, de la forma más folclórica posible. Que son los mamur, los placagorri, dentro de la terminología del folclore vasco. ¿Vale? Pero son duendecillos invisibles que él utiliza metidos dentro de un alfiletero y eso le sirve para tener unos poderes tremendos. Y uno de esos poderes es que él puede viajar de una forma súbita a Roma y enterarse, por ejemplo, de una conjura que iban a perpetrar contra el Papa Adriano VI. Bueno, pues eso es lo que le permite volver y evitar el famoso juicio de Tugaramur, digo, el juicio de Logroño, el auto de fe de 1610. Gracias a que había salvado por su intercesión al Papa de esa conjura. Y él dice que además le salva gracias a estos duendecillos, estos mamur, que son los que acuden de alguna forma en su auxilio gracias a esta teletransportación. El mamur sí, si Rolín es verdad, más el tipo del elemental familiar, del duende que se hereda, vende o compra. Pero Ezequiel no es un tulpa, no es catiquín, no es un mamur. Claro, ahí está, es el misterio. No es Kaspar Hauser. No sabemos si es lo que él mismo dice en el nombre del canto. Lo que dice de sí mismo, que se le puede ver desde ahí y no se le puede tocar, es algo fascinante. Sí, sí, sí. Bueno, pues uno de esos casos interesantísimos que fue de Torralba. Bueno, pues mira, de Torralba se pierde la pista en el año 1531. Él abandona las cárceles secretas de la Inquisición y se convierte a partir de ahí en una leyenda. Lo poco que sabemos es que muere olvidado, no se sabe en qué año, siendo médico del almirante de Castilla, don Federico Enrique. Y a partir de ahí ya no se sabe nada más. Posiblemente de una forma muy oscura muere en algún lugar ahí apartado, posiblemente de Cuenca, Lerá Conquense, o bien en Valladolid, o bien en Madrid. No se sabe nada más porque yo creo que él intentó borrar también su historia personal dado... Bueno, es lo que va a poner las fuerzas armadas de Castilla, los Enrique. Pero a partir de 1531 ya no se vuelve a saber más de él. Sí, es verdad, y desapareció completamente y yo estoy con Jesús que intentó borrar incluso su propio pasado. Es una cosa muy curiosa. O sea que después de 20 años de esplendor, de evidencias, de averiguar todo lo que ocurría en Europa... ha sido eso, ha sido desde el médico del obispo en una especie de subida en ascensión del obispo de Volterra, acabar como médico residente en la corte de Fernando el Católico, ser una persona conocida en la corte, muere y acabar, al fin y al cabo un hombre poderoso como el almirante Castilla, pero oscurecido y anónimo. Y el caso de C. ¿Equiel entonces empieza y termina con el doctor Torrón? Lo primero que sabemos es cuándo, sabemos quién fue su propietario anterior. Sí, sí, fue Pedro. Claro, es lo único que sabemos y sabemos que él lo recibió por donación también. Lo que usted dice que se pierde en la noche o los tiempos. Había varios cardenales que intentar obtener los consejos. Sería fascinante intentar ver algún documento porque hasta ahora se encontrará, pero probablemente también porque no se ha buscado ninguna mención más de, por ejemplo, los archivos de los almirantes de Castilla de los Enrique, o de algunos de los documentos que se conservan sobre si hubo una transformación, un traslado de Ezequiel a alguien de nuevo. O mantuvo el doctor Torralba sus videncias, ¿no? Sí, la verdad que sería interesante encontrar algo más. Pero en estos tres años de cárcel Ezequiel es como que se aburre y se va, ¿no? Sí, exactamente. Es como que ya no le interesa. Ya tiene una especie de protector, entre comillas, que no le interesa porque ya no está en los ambientes importantes. De hecho, parece que es una especie de castigo que hace Ezequiel contra el doctor Torralba por esa indiscreción. Por a veces está limitado, ¿no? Exactamente. Contar demasiadas cosas que no debería haber contado que casi siempre que él asesoraba y asesoraba con cierto secretismo como diciendo, bueno, que era su protegido y que lo mantuviera siempre en secreto en la medida que él pudiera. Pero claro, a raíz de lo del saqueo de Roma ahí se pasa y es cuando se convierte en un autentico que de alguna forma le castiga Ezequiel entonces piensa que no es digno de tenerle un poco a su servicio como consejero y se le pierde la pista. ¿Y Torralba con qué ánimo contaba estas cosas de tramite Ezequiel? No, él lo contaba además como orgulloso porque de hecho, claro, era uno de los hombres más importantes primero porque curaba o sea, las sanaciones que le hacían eran espectaculares estaba de lo más solicitado el hecho de que él estuviera aconsejado por Ezequiel pues a la gente le daba exactamente igual que tuviera una especie de espíritu benefactor también se contaba del Conde Duque de Olivares que ya que en su muletilla también llevaba unos espíritus benefactores que de alguna forma le servían para influenciar en el gobierno bueno, fuera no verdad el caso es que del doctor Torralba sí hay datos históricos que determinan que vivió en esa época histórica de la que estamos hablando y que tenía este extraño personaje a su servicio porque siempre estaba a su servicio estaba supeditado a pesar de que Ezequiel era superior en él en muchísimos conocimientos en los idiomas en los conocimientos médicos en los conocimientos si quieres geográficos pero siempre con un respeto tremendo hacia Ezequiel y como orgulloso de tener algo que los demás anhelaban por eso hubo muchos cardenales que querían apoderarse también de una forma muy genérica pero apoderarse de los consejos y de la sabiduría que tenía Ezequiel cosa que Ezequiel siempre rechazó cualquier otra posesión cualquier otro dueño porque de alguna forma hay que hablar de ese dueño y de un poco el ciervo y siempre quiso estar con Torralba hasta que cayó en desgracia cuando cayó en desgracia yo creo que esa especie de castigo se olvidó de él desapareció bueno pues nada 500 años después o más de 500 años después aquí estamos hablando del doctor Torralba lo consiguió de alguna manera esa fama aniversaria 500 aniversarios de la adoración de Ezequiel de Ezequiel bueno pues no ya lo contaré ya lo contaremos de lo que llegaremos nada esta historia tan entretenida que nos han contado Jesús Callejo Carlos Canales el doctor Torralba y su... men dis... dis... y así también una cañata esta versión de España sí, sí y así me doy el transporte en Onda Cero Juan Antonio Cebrián